Es un día maravilloso en Vía Prudencia y Jason llegará tarde a entregar un proyecto. ¡Ay! ¡El tráfico! Jason, no trates de ahorrar unos segundos dando vuelta a la izquierda. Es ilegal. ¡Oh, oh! Jason cumplió con un fin de plazo que no esperaba. Nunca hagas vueltas ilegales a la izquierda cuando el tren se acerca. La seguridad empieza contigo. ¡Gracias!